Domingo, el bautismo de Jesús. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, Lucas presenta a Juan Bautista como un personaje que suscita un gran entusiasmo, e invita a la gente a preguntarse incluso si él es el Mesías esperado, ¿Quién es el verdadero salvador de la humanidad? Por eso pone en labios del mismo Juan una declaración explícita de su inferioridad respecto a Jesús, a la gente que viene a su encuentro. Juan los orienta hacia otro, a quien reconoce más importante que él, y portador de un bautismo mucho más eficaz que el suyo. El bautismo con Espíritu Santo y con fuego que ha de traer Jesús, nos muestra que él será el juez definitivo, ante el cual no cabe apelación alguna. Lucas quiere subrayar que con Jesús empieza una etapa totalmente nueva en la historia. Juan pertenece todavía al tiempo de la antigua alianza. Por otra parte, el hecho mismo del bautismo parece quedar en segundo término para Lucas. La atención se centra más bien en las palabras que del cielo, y que aporta una revelación fidedigna de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. También el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús queda destacado. Un detalle propio del Evangelio de Lucas es la alusión a la oración de Jesús en un momento del bautismo. El bautismo de Jesús es uno de los misterios principales de su vida, pues precisamente comenzó por aquí su ministerio público. ¿Por qué quiso Jesús bautizarse? Juan el bautista predica el bautismo de arrepentimiento al parar perdón de los pecados. ¿Cómo pudo entonces Jesús, el hombre justo y sin pecado, realizar un gesto como el resto de los pecadores? Jesús lo hace por solidarizarse con los pecadores. Uno de los datos mejor atestiguados sobre Jesús es su cercanía y su aceptación a hombres y mujeres considerados como pecadores en la sociedad judía. Acepta a los pecadores, comparte su mesa con pecadores públicos, a los que nunca un judío piadoso se hubiera acercado. Llegan a llamarle con desprecio amigo de pecadores. Se acerca con ellos como amigos, no como un moralista ni como juez. San Pablo en la segunda lectura nos recuerda el acontecimiento salvador, no solo para los que pueden ser bautizados en este día, sino para todos nosotros que hacemos memoria de nuestro bautismo. Juan Bautista reconoce que el Mesías, Jesús, bautizará con el Espíritu Santo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Y San Luca nos hace ver que cuando Jesús bautiza, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma y se oyó la voz del cielo del Padre que decía, Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Para decirnos que Jesús es el Mesías y él puede bautizar en el Espíritu Santo. Dice San Gregorio, nací en Seno, Jesús ve cómo se abre de par en par los cielos que Adán había hecho que se cerraran para sí y para la posteridad. Por eso hoy podemos recordar también nuestro bautismo, que fuimos bautizados en el Espíritu Santo y con el bautismo nos hicimos hijos de Dios. Debemos recordar primero que Dios nos ama, nos ha aceptado en su familia. Si comprendiéramos un poco qué quiere decir ser bautizado, estaríamos siempre dando gracias a Dios. El bautismo ha sido nuestro nacimiento a la vida cristiana. Recordémoslo y vivámoslo con alegría. Comportémonos dignamente con la libertad de hijos de Dios, no dejándonos esclavizar por el pecado, sintiéndonos amados por nuestro Padre. San Leo Magno decía, Reconoce cristianos tu dignidad y puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué grupo eres miembro. Gracias al sacramento del bautismo, te has convertido en templo del Espíritu Santo. Tu precio es la sangre de Cristo. Hoy muchos bautizados son pocos convertidos y no evangelizados. Muchos lo han recibido, pero no le dan el sacramento, su significación y vida que entraña como proyecto personal. Dentro de una comunidad de creyentes, el bautismo y la fe exigen una conducta personal consecuente. Estamos llamados a ser testigos y profetas en nuestro ambiente. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.